qué pedo van a gustar soy el negro se iba aquí en el puerto de veracruz pueden ver aquí atrás está este pedo más bien así de rápido para ver cómo como estaba pueden ver no hay gente está todo muy tranquilo y está chido no miren aquí a mi lado a mi lado izquierdo el faro está muy padre también está con las oficinas de pemex isla naval y acá enfrente de mí están los buques todos los cargueros y cheque nada más dice así de rápido chavos para que para que vean los que no conocen el puerto porque la mayoría lo conoce cuánto tiene profundidad? 5 metros y donde están los barcos 30 metros ahí está la gran fortaleza de San Juan de Lua de ahí se escapó una bellísima dama en la época de la inquisición una bellísima dama no tan bella como la que estamos presentes nos iba en la villa de córdoba de veracruz me la adjudicaron que era una bruja que era un hechicero la inquisición la agarró se la llevó la señora de mijo y la esperaba a la hoguera estuvo varios años en cárceles secretas sufriendo los peores tormentos fue traer aquí a la gran fortaleza de San Juan de Lua y aquí en la pared de su celda con un carbón dibujó un hermoso navío el cual amordó y a toda vela de San Juan de ahí se escapó el legendario Jesús Arriaga más conocido por Chucho el Roto Chucho el Roto el mar llegaba hasta una cuadra antes de llegar al catedrón todo esto es agua ganado al mar en su segunda vez que lo atraparon le esperaban 300 azotes ya no se sabe si se los dieron o su familia que era de poder económico se lo llevó a Europa recordemos que cuando fueron a ver su tumba lo que encontraron fueron puras piedras ahí estuvo preso don Benito Juárez Santana y Admirón por mil y diez días estuvo preso ahí después fue su sede presidencial de don Benito Juárez ahí van a ver un bonito documental que se llama Juárez en Baracruz cuando se presentó en el Gran Festival San Juan de Lua 2017 en ese documental yo soy el primer actor recordemos que cuando se puso a construir toda esta bonita paseo del malecón el edificio que tenemos atrás de faros correos, telégrafos, la aduana, ferrocarriles las obras fueron importantes las del puerto los muelles y esta bahía artificial ya que está rodeada del muro norte el norte, el norte, el norte, el sur, este y el sur oeste Se dejó la boca para entrar a la nave, en aquel tiempo aquí eran tres metros, ya no eran cinco, ahorita son cinco, eran tres, y donde estaban las embarcaciones, eran ocho ayer, ya ha inaugurado todo esto en 1910, ayer, el 21 de abril de 1914, aquí desembarcaron y empezaron a disparar a toda la población, murieron muchos inocentes que no deberían de haber muerto, pero pues ni modo, así es la historia, por aquí llegó, Cristiano, su esposa, Carlos, ve que constantemente traban los piratas, se llevaban a la ciudad, se llevaban todo el botín, y aquí los huían, fue mercado, fue almacén, fue bodega, fue campanita del tronco, hasta ahí resistió el último reduto español, 1895, en la actualidad es un hermoso museo, está cerrado desde el pecho de manzo, o sea que no pueden entrar, pueden llegar ahí, por carretera, o más rápido, y aquí me puedo meter, y echarme un chapuzón, sí, se puede echar su chapuzón, se sale y se avienta otro, agarra vuelo eh, hasta donde llegue, dos, tres chapuzones y ya, no pasa nada, nadie le va a decir nada, ya si se me gris más allá, ahí ya hay, ya hay problemas. ¿Cuánto está permitido de aquí a allá? Unos 15 metros, o sea, de aquí, unos 15 metros, no, de aquí nomás, de aquí. O sea, si me paso, ¿qué me hacen? ¿me sacan? ¿me grisen algo? No, no, puede ser que, a lo mejor no se den cuenta, pero, por lo profundo también es peligroso, y como constantemente están saliendo los barquitos, no es por precaución, cuando empiezan a salir los barcos, empieza a acabar todo, es como una licuadora aquí, como ven, ahorita ya hay movimiento, todo ahí, ahí va personal, en los barquitos chiquitos, va personal, ya sea que va a salir un barco, o va a entrar, entonces ellos amarran las cuerdas, y cargan el miedo. Los grandecitos son los demarcadores, los que los guían, todo salga bien, lo reciben ahí en la boca, los colocan, ahí, en la boca. Así es, chavos, esto del puerto de Veracruz, vengan, tienen mucha historia, por el momento está cerrado, o sea, como saben, la pandemia y todo este desmadre hizo que cerraran los museos, teatros, pero, pues ya pronto, si tienen la oportunidad, vengan, dense una vuelta, sigan tomando sus precauciones, ocupen su cubrebocas, su gel sanitizante, acuérdense, si les gustó el video, denle like, dejen su comentario, ahí nos vemos para la próxima güeyes, cámara.